Luces de Nueva York Fue en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor a un mejor posto, soñando Y con sentimiento doble, yo le brindé como un hombre Y desvino mi corazón Y pasaba ya un tiempo, paraste de miles de gestos Con canumas y traición Vuelve al cabaret, no me importa ni a tu fuente Ya no quiero más, volvete a encontrar mi perreter Vuelve ahí cabaretera, vuelve a ser lo que antes era En aquel pobre rincón Allí quedaron tus alas Mariposa equivocada, las luces de Nueva York Vuelve ahí cabaretera, vuelve ahí cabaret Vendiendo tu amor a un mejor posto, soñando Y con sentimiento doble, yo le brindé como un hombre Y con sentimiento doble, yo le brindé como un hombre Y con sentimiento doble, yo le brindé como un hombre Vuelve ahí cabaretera, vuelve ahí cabaretera Adiós, adiós.